En una noche de sombra la niña lo conoció Y en un jardín de la alhambra le dio palabra de amor Y en la torre de la vela el morito la besó Y llegando a su cancela, y llegando a su cancela Esta copla le cantó De Arrayía, Romero y Laurellos, de Alfombra, de la tierra y el mar Y tendrá mi niña un pareje que con mi querer surta nacerá Que allá por la morería tenga un trono de surta Donde nunca volvería de tenerte que dejar Que sin ti no puedo vivir, ni quiero reinar mi flor Donde nunca volvería de tenerte que dejar La niña tiene un lucero con la misma cara de él Y en la plaza de Virrambla a la rueda una canción Le recuerda aquella sombra, le recuerda aquella sombra Que marcó su perdición De Arrayía, Romero y Laurellos, de Alfombra, de la tierra y el mar Y tendrá mi niña un pareje que con mi querer surta nacerá Que allá por la morería tenga un trono de surta Donde nunca volvería de tenerte que dejar Que sin ti no puedo vivir, ni quiero reinar mi flor Que sin ti no puedo vivir, ni quiero reinar mi flor Que allá por la morería tenga un trono de surta Donde nunca volvería de tenerte que dejar Que sin ti no puedo vivir, ni quiero reinar mi flor Que allá por la licencia ¡Gracias!